La oposición al pase automático del Procurador General de la República para convertirse en el primer fiscal de la nación no nació de la militancia política, no. Tampoco de los reclamos de la sociedad civil, no. La primera y única iniciativa para echar atrás esa idea del pase automático del fiscal carnal, como le llaman a Raúl Cervantes por su cercanía con el gobierno de Peña, fue precisamente del presidente de la República y hace un año. Desde entonces Peña Nieto vio que la idea sería rechazada. Entonces la iniciativa le dijo a los del PRI, déjenla ahí guardadita, congelada en el Senado, no le muevan. Pero hoy los adversarios al gobierno le hacen la tarea al presidente y obligan al PRI a descongelar esta iniciativa de Peña. Es decir, fue el presidente quien propuso eliminar la figura del pase automático, no fue el PAN, no se confunda. Aunque Ricardo Anaya, al plagiar a Peña, quiera desviar la atención de los golpes que le ha dado el gobierno junto con el PRI para debilitar sus aspiraciones presidenciales.